El presidente de Venezuela se cayó de su bicicleta en el centro de Caracas durante un evento deportivo. Nicolás Maduro, quien iba junto a un grupo de ciclistas, estaba pedaleando una mano mientras saludaba a la gente con la otra y perdió el equilibrio. Tras su caída, otros participantes tropezaron formando una montaña humana. Tras el suceso, el mandatario venezolano se lo tomó con humor, más si se tiene en cuenta que no hubo heridos. Veníamos por la avenida Lecuna.